Un momento de satisfacción, un punto de partida para un nuevo desafío en nuestra gestión, como ser la prestación de un servicio urbano de pasajeros propio, llevado adelante por el municipio, encarando de alguna manera o dando el paso inicial para esta nueva modalidad que creemos que puede ser viable, que puede ser sostenida en el tiempo, sobre todo que puede recuperar de a poco la confianza del pasajero en lo que es el servicio de transporte urbano y bueno, sobre todo pensando en aquellos que necesitaban esta herramienta para diagramar su día a día. No tenemos estimado el tiempo porque faltan algunas cuestiones operativas que ya no dependen de nosotros, por ejemplo que nos miden las máquinas sube de Nación. El tema de los recorridos y toda la cuestión administrativa nuestra ya está terminada, solamente faltan los equipos sube que esos tiempos ya no los manejamos nosotros. La tarifa va a ser de 800 pesos, la tarifa plana, 400 pesos para jubilados y pensionados provinciales y 320 el boleto social. Mismo beneficio, la misma tarjeta, todo el mismo sistema. Sí, los ex choferes de línea 1 van a ser el primer grupo que va a arrancar a trabajar, 20 choferes.